Estamos con el actor Sergio Gagliani presentando una nueva obra en el Teatro Marzano. Sergio, cuéntanos cuál es el nombre de la obra y desde cuándo va. La obra se llama El Test, va desde el viernes 23 de junio aquí en el Teatro Marzano. Y nada, es una comedia con dosis, no sé, no es tanto de drama, pero sí con un ritmo vertiginoso de idas y vueltas durante toda la obra. Sergio, para nuestros amigos de Carros OK, les gustaría saber qué tipo de carro te gusta, mecánico, automático. Automático, ahorita automático en ciudad básicamente, pero digamos camionetas básicamente. Pero el carro que más me gusta en realidad son los camiones. ¿Los camiones? ¿Por qué? Son los tracks y mecánicos, porque me gusta la tracción, meter los camiones en cerros, en arena, ese tipo de cosas. ¿Y en qué estás 4x4, por ejemplo, las que has manejado? ¿Has tenido oportunidad de sentirte como en un camión? Sí, en algunas sí. Ahorita tengo la Pilot, la camioneta. ¿Y qué tal? ¿Cómo te responde a lo que tú quieres, a lo que tú buscas? Súper bien, sí, súper bien, súper bien. Mi camioneta ha pasado ríos, ha pasado, sí. ¿Cuándo has tenido oportunidad de comprar un vehículo de segunda o de tercera mano? ¿Qué es lo que buscas o qué es lo que has buscado principalmente? De tercera mano nunca he comprado, por suerte. ¿Ya? ¿Hasta de segunda o solo nuevos? De segunda cuando eres chivolo. ¿Ya? Sí, pero trato de comprar siempre nuevos. Este... Y cada 4 años, máximo 5, lo doy como parte pago y compro otro. ¿O sea, te has mantenido en la misma marca? No, 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 yo he tenido todo tipo de carros. ¿Ya? Según mi necesidad he tenido todo tipo de carros, desde, no sé, desde el Gol, Volvain, que es un, es un, es un, es un, es un, es un hatchback, este, fuerte, porque el Gol es, el Volvain mecánico además, es un carro fuerte. Este, este, mi primer carro fue el Escarabajo, el Volvain. De ahí he tenido, este, el Corona, el Corolla, el Toyota, este, he tenido camionetas, desde Pickups, Nissan, he tenido, este, Bluebeer, el Nissan, el, he tenido el, el Altima, el Nissan, que es ya de alta gama, del 4.500. Este, ese era un balazo. Este, después he tenido camionetas, San John, 4x4, la Pilot, este, y así. Y hablando de la San John, ¿cómo te respondió? Y la Mitsubishi, ¿no? Y la Mitsubishi, pero en la San John, por ejemplo, ¿cómo te respondió? Buenas, la caja, la caja es buena, la caja es buena, sí, súper, súper bien. Además era alta, súper alta, entonces, este, muy pocas veces utilicé la 4x4. Y cuando la vendiste, ¿obtuviste lo que querías? Era mecánica, sí. Y a la hora de venderla, ¿no perdiste demasiado? Yo las doy a las casas de autos nuevas, las doy como parte pago. Ya. Entonces, digamos que para evitar también los trámites, ¿no? Es mucho más rápido el trámite y es como estar dando en efectivo para sacar un auto nuevo. ¿Qué piensas de la seguridad que brindas? Ya que has tenido tantas marcas, has pasado por tantas marcas y tantos modelos, ¿qué opinas de la seguridad que brindan los carros? Las bolsas de aire, por ejemplo. ¿Cómo? Pero todos tienen que tener, los ABS, los frenos. Deberían tener, pero no todos lo tienen. Hasta ahora. Las que compro yo sí, porque yo las uso además para ir con mi familia, entonces... Entonces, este... Eso es muy importante recalcar a nuestros amigos. Desde el timón hidráulico, para empezar, ¿no? Porque si no, o sea, te vas de viaje y estás subiendo, no sé, pues, este... ¿Qué te digo? Con toda tu familia en la camioneta, o bajando de Huaraz, digamos, en una curva sin timón hidráulico, imagínate. O sea, te puedes quedar a mitad de curva, ¿no? Lo más importante es que en el auto, cuando viajas con familia, estás hablando de vidas. Estás hablando de familias, y eso es muy importante. Sí, claro. Respecto a las marcas, que no... Yo un momento tenía una combi, y ahí metía a toda mi familia. Y nos íbamos en combi. Claro. O sea, he tenido una motorhome con camión adelante Chevrolet, este, 6200, este... Y era de 8 metros de largo. Que era una motorhome, no era una casa de jalar, sino que ahí, ahí en la casa... Estaba. Estaba empotrada, ahí iba toda mi familia. O mi banda de rock. Entonces, ahí nos íbamos a los conciertos. Entonces, imagínate, no, no... Tienes que ver la seguridad, ¿no? No es que... No es gracioso. Así es. Muchas gracias, Sergio. A ti, gracias. A ti, gracias. Gracias.